pues que los colimenses puedan participar en las diversas actividades que tenemos. Este mes arrancamos, iniciamos con dos programas que nos da mucho gusto que se realicen, que se concreten y que los podamos compartir con todos ustedes. Son dos festivales que prácticamente van casi en paralelo y que cubren distintos sectores, van dirigidos a distintos públicos y que cumplen distintas funciones. El primero es el Festival Arte y Creación, es un festival que se va a realizar del 6 de septiembre al 12 de octubre, en él participan más de 120 artistas colimenses, es un festival que se genera con los resultados del programa de estímulos a la creación y el desarrollo artístico de Colima. Agradezco mucho que estén acá con nosotros, Seid del Bernal, poeta, artista performática, diría yo, visual, y que en esta ocasión va precisamente este próximo viernes 6 de septiembre en la Pinacoteca Universitaria a presentar uno de sus proyectos, su proyecto con el que recibió apoyos del PECDA precisamente y que creo que como muchos de los proyectos en esta ocasión del PECDA, pues busca generar conciencia social sobre la comunidad. Los invito a que nos acompañen el viernes 8.30 de la noche, Pinacoteca Universitaria, al inicio del Festival Arte y Creación con la exposición de Seid del Bernal. También está Rodrigo Mayoral Silva, su proyecto fue rescatar cocinas, recetas tradicionales de Comala y luego trasladarlas a formatos de audio, digamos, para que todos los colimenses conozcan y puedan conservar este patrimonio cultural gastronómico del estado de Colima. Se van a realizar 40 actividades artísticas del 6 de septiembre al 12 de octubre en diferentes disciplinas, teatro, danza, música, artes plásticas y visuales y muchas de ellas son interdisciplinarias porque en esta ocasión el propio PECDA señalaba en su convocatoria priorizar proyectos que fueran interdisciplinares. van a presentarse más de 120 artistas colimenses que nos van a compartir su trabajo realizado durante un año como resultado del programa PECDA, como les decía, queremos facilitar a la ciudadanía colimense el acceso a los procesos de creación artística, por lo que las actividades se van a realizar en espacios públicos, en plazas, jardines, en escuelas, por supuesto en centros culturales, en bibliotecas, entre otras. Son en total 34 proyectos que se apoyaron durante esta emisión, en total se entregaron un millón 770 mil pesos que se distribuyeron en dos administraciones en las disciplinas que ya mencioné, música, danza, teatro, artes visuales, medios audiovisuales. Entonces, quisiera agradecer y felicitar a los artistas que fueron beneficiados, a Pesey del Bernal, como ya mencioné, a Manuel Hernández Luna, a la maestra Sandra Ortiz García, al maestro Jesús Miguel Frausto Zamora, a Lilibet Paulina Ochoa de Dios, a Héctor Guerrero Aburto, a Daniel Artemis Arceo Gallegos, a Juan Carlos Gómez Recinos, a César Anguiano, a Pastora Mezcua, a Roberto Nicolás Hernández, a Antonio Flores Calvario, a Henry Tema, a Rafael Terán, a María Clotilde Campos, que por aquí la vi, a Isis Ahumada Monroy, a Michelle López Maciel, a Adrián Ávila López, a Nelson Navarro Aguilera, a Estiva Liz Valdivia, a Obed Maró Jiménez, a Marco Daniel Sánchez Casillas, a Jesús García Rodríguez, a Arturo Miguel Zabaleta, Jorge Armando Serrano, en fin, son 37 proyectos, 37 artistas destacados de Colima. Este trabajo fue coordinado por la licenciada Pática Macho, también le agradezco mucho, es la coordinadora del programa y también es la responsable del Centro Estatal de las Artes, ahí en Comala. Agradezco muchísimo que estén aquí conmigo también la directora general de Artes y Humanidades y la licenciada Yolanda Orozco y la licenciada Gloria Velasco, que es directora de Promoción Cultural, quienes acompañan y arropan la logística y la organización de este festival. El siguiente que les quiero dar a conocer es el mes colimense de las artes escénicas, en el mes colimense de las artes escénicas vamos a estar en prácticamente todos los municipios del estado, vamos a estar llevando obras de teatro y algunas coreografías de danza y música también. Estará el maestro Augusto Albanés y Saúl Enríquez, aprovechamos para felicitar al maestro Augusto, quien fue seleccionado en la muestra estatal de teatro que apenas terminó el fin de semana. Estarán los niños del volcán de Carelia Amezcua, estará Saltar Sin Red de la Compañía de Teatro de la Universidad de Colima, Felipe Castellanos, David Emanuel, José Valdepeña y Mario García estarán interpretando Amor en México el 19 de septiembre aquí en Teatro Hidalgo, el grupo Ángulo Móvil estará presentando una retrospectiva con Rafa Hernández e Ignacio Sánchez Verduzco y Teatro Rodante va a estar presentando su espectáculo Animalías, una pieza que ya muchos conocemos y que gusta mucho a la ciudadanía. Va a estar un grupo de música y folclor boliviano que se llama Guandena, que hace una interpretación, una reinterpretación de sus costumbres, va a estar aquí en el Teatro Hidalgo el 26 de septiembre, Cristóbal Barreto va a estar también presentándose con origami tropical y grafos escénicos con fragmentos. Entonces va a ser una programación pues yo creo que muy completa, son dos programas decía que tienen públicos objetivos diferentes y que bueno, les pedimos que revisen la programación en www.culturacolima.gob.mx y que vengan, apoyen a los creadores locales, a los artistas locales y que también vean pues el trabajo de gran nivel que se está desarrollando por los artistas colimenses. Es una actividad apoyada por la Secretaría de Cultura Federal, las dos, a través de la Dirección de Vinculación Cultural y del FONCA, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. No sé si quisiera alguien comentar, Seidel, Rodrigo. Seidel, ¿por qué no nos invitas al viernes? Pues con mucho gusto, los invito este viernes, 8 y media de la noche en la Pinacoteca Universitaria. A ausencias vitales es el resultado de este apoyo PECDA y surge a partir del deseo de evocar esta paz que todos, sobre todo los que somos adultos, recordamos y revisamos cuáles son las partes de la identidad colimense que se han modificado a partir de la violencia que hemos vivido en Colima. Sabemos que el arte siempre ayuda a construir sociedad y por eso se ha convocado a parte de la comunidad colimense artistas visuales, estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima, tejedores, equipaleros para juntos contribuir a esta memoria que también en el futuro los colimenses recuperarán. Es una forma de contribuir a la cultura de paz y dolernos y condolernos a lo que actualmente sucede. Ojalá puedan acompañarnos. En mi caso la invitación es para estar conectados a través de la radio al pensar sobre cocina. Lo primero que se nos puede venir es tal vez un libro, tal vez algún documental, algún programa de televisión. En radio trataremos con esta propuesta de, por una parte, convocarnos todos alrededor de la cocina, esta cocina tradicional de Comala, que es en el municipio en el que trabajé. Es recurrente para nosotros ir los fines de semana a degustar platillos de la cocina de humo que conocemos a través del fogón. Y esta serie rescata estas recetas de estas mujeres que cumplen un gran papel, aparte de alimentar, ¿no? Alimentar los hogares y alimentarnos el alma, porque a través de cada uno de los bocados que llevamos a nuestra boca está parte de los saberes y de la herencia que tenemos. Esta herencia que es ancestral, ¿no? Y que prevalece a través de tal vez algunas tecnologías que más allá de un adorno en casa tienen una función. En el caso del molcajete, el metate, también nos permite conocer a la comunidad. En este caso me voy a enfocar en una que es Zacualpan, a través de esta conexión de una de las mujeres al río, al Ojo de Agua. Y nosotros recordamos cuando íbamos al Ojo de Agua de Zacualpan a bañarnos ahí y degustar tal vez algunos chacales, el pescado frito, de paso ir por unos tamales de ciruelas por temporada, comer parotas, alguna salsita también que se hace con ella. Esta es la invitación que hace esta serie, un reencuentro con nuestras comunidades, con su gente y saber que somos eso.